Hola, bienvenido a un video más en este tu canal Vida Saludable. ¿Cómo fortalecer tus huesos naturalmente con estos remedios naturales? Fortalecer tus huesos y mantenerlos sanos es sumamente importante. Es por eso que te voy a dar los mejores consejos para que puedas lograrlo. Como ya lo sabes, existen opciones totalmente naturales para cumplir con este objetivo. Primero, comer vegetales. Todas las verduras son grandes aliadas para fortalecer tus huesos y mantener una buena salud. Son ricas en vitamina C y promueven la producción de células que forman los huesos. El antioxidante de esta vitamina puede reparar los daños que existan en tu sistema óseo. Comer vegetales permite aumentar la cantidad de calcio y otros minerales presentes en los huesos. Mientras mayor sea la densidad de tus huesos, los problemas como osteopenia y osteoporosis tendrán menos riesgo de aparecer. Dos, consumir proteínas. Debes ingerir suficiente proteína. De lo contrario, se disminuye el porcentaje de absorción del calcio por parte de tus huesos. Debes tener precaución y consumirla de manera moderada, pues la proteína en exceso puede también complicar los esfuerzos de fortalecer tus huesos. Con 100 gramos diarios que consumas es suficiente para conservar la masa ósea en los años posteriores a la menopausia y disminuir el riesgo de fracturas en tu vejez. Tres, comer alimentos ricos en calcio. El consumo diario de estos alimentos te sirve para fortalecer tus huesos, ya que el calcio es uno de los principales minerales que compone la estructura ósea. Debes tener en cuenta que si solo consumes una porción de alimentos ricos en calcio al día, podría no ser suficiente y acumular deficiencias que con el tiempo causan problemas. Cuatro, consume suficiente vitamina D. Esta vitamina ayuda a absorber y fijar el calcio en los huesos. Se obtiene al comer pescado, hígado y quesos o con la exposición al sol. Cinco, evita las dietas muy bajas en calorías. Al tratar de perder peso, es importante que te asegures de tener una dieta variada y equilibrada para fortalecer tus huesos al mismo tiempo. Esto significa que debe haber una buena dosis de vegetales con alguna proteína y una pequeña porción de grasas sanas. Seis, colágeno, gelatina casera. Tomar este suplemento te ayudará a fortalecer tus huesos, porque es una de sus principales proteínas. Las personas que padecen artritis deben saber que comer gelatina, que es colágeno, ayuda a disminuir los dolores propios de esta enfermedad. 7. Ingerir alimentos ricos en magnesio y zinc. Además del calcio, el magnesio y zinc también están presentes en los huesos. En conjunto con la vitamina D, el magnesio permite la absorción del calcio. El zinc promueve la formación de células de la médula ósea y previene la descomposición excesiva del hueso. Para conseguir este mineral debemos agregar a nuestra dieta espinacas, camarones, semillas de lino y de calabaza. 8. Ejercicios con pesas. Son muy efectivos para mejorar la densidad ósea y disminuir los marcadores de recambio y la inflamación. Este ejercicio no solo favorece al crecimiento de la masa muscular, también ayuda a fortalecer tus huesos. Otra gran idea para fortalecer tus huesos es salir a caminar unos 30 minutos al día. Como puedes ver, fortalecer tus huesos es muy sencillo. Basta con incorporar algunos alimentos en tu dieta y hacer un poco de ejercicio físico para lograr una mayor densidad ósea. Con estos cambios tendrás menos riesgo de presentar osteoporosis y fracturas graves en toda tu vida. Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepas, le será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable. Te muestro dos formas como puedes hacerlo. En esta parte donde estás señalando la flechita, tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte. Otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal. Ahí le da a suscribirte y una vez que estés suscrito le da a esta campanita y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. Gracias.